¿Qué es el sector lácteo? El sector de los aceites, que sí es verdad que están siguiendo, aumentando el precio de los productos que comercializan, pero hay otros sectores que están compensando, o el sector de fruta está compensando parcialmente esa subida. Por regla general, el sector agro no se ve excluido de la subida general de precios que estamos ahora mismo, en septiembre estábamos en un 9%, casi un 9%, un 8,9% de inflación. Lo cual quiere decir que la evolución va a seguir siendo al alza. La gran distribución tiene prácticamente el mismo problema. Es verdad que hay determinados productos que de la noche a la mañana, por las cuestiones meteorológicas, por las cuestiones geoestrategias, por el caso de la guerra de Rusia y Ucrania, etc., que han complicado el mercado alimentario, fundamentalmente el sector agroalimentario, pero en general yo creo que al gran consumo le pasa igual. Hay que pensar que lo que es la inflación subyacente, que ha excluido energía y ha excluido alimentos, está en torno al 6 y pico por ciento, es decir, que no está excluido realmente de esta subida de los costes y por lo tanto de la repercusión hacia el consumidor final.